La feria de la biodiversidad nuevamente estuvo presente durante dos días en el Mall Plaza Calama, iniciativa que ya es tradición para las personas que transitan por el lugar, porque pudieron encontrar un sinfín de productos típicos de la zona a precios convenientes y muy novedosos. La importancia de la feria de la biodiversidad es la construcción de identidad, que podemos relevar gracias a los productos propios del territorio y ponerlos en valor. A eso nos referimos con la artesanía indígena, artesanía contemporánea, los cultivos que se dan en el Alto Loa y la gastronomía. La recepción del público ha sido maravillosa, la verdad. Ya varios tienen sus clientes que vienen directamente a buscar los productos que tienen nuestros artesanos. Así es que la verdad que ha sido genial la llegada que ha tenido al público la feria de la biodiversidad. Los expositores tuvieron la oportunidad de presentar sus trabajos a la comuna, los cuales quedaron satisfechos con la recepción del público, quienes conocieron el trabajo de los expositores y sobre todo con instancia de exhibición de los productos de la zona. La feria de la biodiversidad es una oportunidad muy grande que se le da en base a la cultura de nuestra ciudad y de nuestros pueblos andinos, porque es una ventana cultural para mostrar todo lo que nosotros hacemos, lo que creamos y tenemos de todo, tenemos literatura, tenemos ofrecería, de toda la diversidad de manualidades que se pueden hacer. Pero me parece muy bien que esta ventana esté. Ahora estamos en el mueble, estamos en las plazas. Entonces la gente, no tan solo la gente de Calama nos conoce, sino que es una ventanita también para el mundo. Es un espacio importante para nosotros. Creo que se necesitan más lugares como este. La gestión es importante para nosotros. El lugar, si bien es un espacio comercial, nos ayuda a nosotros porque nos da a conocer de mejor manera nuestro trabajo, que es hecho a mano habitualmente, como la mayoría de los expositores de la feria. El incremento de las ventas es ostensible, o sea, no hay comparación con otro lugar. La feria de la biodiversidad al final me ha dado la oportunidad de exponer, de darme a conocer con mi trabajo. Empecé de muy chiquitita en esto y ahora me considero que hemos crecido. En cuanto a todo lo que es materiales, hemos ganado concursos, hemos ganado proyectos, a base también de lo que nos han enseñado cultura y turismo. Y también a la vez, también en la parte espiritual, hemos creado un grupo también. Empezamos con la feria de la biodiversidad, que era un proyecto que se terminó completando y ha crecido bastante. Ahora estamos en el mall, entonces nos ha facilitado mucho a nosotros como emprendedores el espacio. Fue así como se realizó una nueva versión de la Feria de la Biodiversidad, en que cientos de personas pudieron disfrutar de esta actividad, que realiza un rescate de las tradiciones de nuestra zona.